En nuestras clases de Mindfulness, aprendemos cómo vivir al día y apreciar el presente sin pensar en el pasado o el futuro. Cómo nuestras mentes y cuerpos reaccionan en situaciones diferentes, sean estas sensaciones agradables o desagradables. Cómo concentrarnos mejor en el aula, en casa o cuando estemos realizando una tarea específica. Cómo reaccionar en situaciones incómodas, no agresivas, físicas y verbales. Cómo lo aprendemos. A través de una discusión abierta y segura, utilizando técnicas meditativas, como por ejemplo, dándole la bienvenida al día, agradeciendo el día, mostrando gratitud por nuestro día, prestando atención plena, haciendo un escáner corporal, mantra, meditación con sonidos diferentes, pranayamas, dratak, aim, harim, krim, yoga, nidra.